Bobinadores pues de las hebillas, ¿eh? Hacíamos un ovillo grande. ¿Y de no lo teníamos cansado? Sí, así que tengo yo la espalda. Porque Bobinador eran... me parece que eran cuatro cajones, más o menos así. Lo llenábamos de hebillas, con unas cajas que venían de allí de abajo, de la hilatura, de allí abajo. Y ya venían con su peso, y con trimas kilos se hacían, pues la prima era más grande. Y entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues esforzarte para... Y era una faena que te tenías que estar agachando y levantándote, agachándote. Teníamos aquí una máquina, cogíamos el hilo, el hilo de arriba y el hilo de abajo, y con la máquina se hacía el nudo. Y se quedaban unidos los dos hilos, y se iba haciendo el ovillo grande.